Se está evaluando el porcentaje de la participación por parte de los jóvenes durante el pasado proceso electoral, donde se eligieron diputados federales en el estado de Zacatecas. Así lo informó María del Refugio García López, vocal ejecutiva del INE, quien considera que resulta de poco interés estos temas para la juventud, debido a la poca credibilidad que tienen en las autoridades. Porque los jóvenes no creen en las instituciones, los jóvenes creen que las cosas siguen igual, esas son algunas de las manifestaciones, los jóvenes también piensan que no se les escucha, que no se les atiende, que lo que en este país a veces se decide no se toma en cuenta a esta parte de la sociedad. Luego entonces sí debemos de reconocer que es poca la participación de parte de los jóvenes y bueno, pues no les interesa estos asuntos de la vida política del país. Para México Explorer, Cristian Acuña.